Hoy es viernes de dudas financieras y Manuel Somoza nos responde todas sus preguntas. Muy buenas noches, es viernes y llegó una pregunta al Twitter muy interesante. Dice, ¿por qué en Somoza Musi insisten en que el peso está fuerte y que se va a seguir fortaleciendo a lo largo del año? ¿Cuáles son los factores para afirmar esto? Lo dice el señor Jorge Martínez. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que afectan positivamente al peso. En primer lugar, este es un país donde hay finanzas públicas sanas, no hay déficits abultados y eso le gusta a los inversionistas extranjeros. En segundo lugar, tenemos la inflación controlada. Yo creo que la inflación este año va a estar en 3.8%, está bien anclada, muy moderada y esto hace que haya estabilidad. Pero además la tasa de interés en México es mejor que en otros países y por eso muchos inversionistas vienen a buscar mejores rendimientos y provocan flujos de capitales positivos. Tan solo en los últimos meses han entrado muchos miles de millones de dólares que vienen, venden los dólares en México, reciben pesos y con esos pesos compran bonos emitidos por el gobierno federal y ahí se quedan por largos periodos de tiempo. Claro, este dinero, estas compras de bonos no son para toda la vida, los bonos son líquidos, los pueden vender y hacer la operación contraria, recibir pesos, comprar dólares y llevárselos y esto afectaría negativamente el tipo de cambio. Pero en los últimos años la tendencia ha sido exactamente al revés y lo que nosotros creemos es que va a seguir. ¿Por qué? Bueno, pues porque las perspectivas son buenas. Además de todo lo anterior, la larga reforma energética tan esperada, estoy seguro que cuando quede 100% aprobada, va a provocar quizá, y esta es una especulación de nuestra parte, que las calificadoras internacionales le den una mejor nota a la deuda mexicana y esto podría provocar más inversión extranjera, aunque sea de carácter golondrino. Por todos esos factores en conjunto, creo cuando menos de aquí a diciembre vamos a tener un peso bastante fuerte, lo cual no quiere decir que no puede estar en el corto plazo afectado por coyunturas de problemas geopolíticos, etcétera. Sin embargo, en la perspectiva de los próximos meses, creo que el peso va a andar buscando niveles de 12.85 hasta 12.80 contra el dólar. Muchas gracias. Gracias a Manuel Somoza.